mis queridos y tremendos amigos otra vez dándoles lata aquí su amigo Rafa el Maya en estos días este tuve una plática por teléfono con mi buen amigo el tigre hispano que gracias a Dios él y yo aquí seguimos vigentes y me comentaba el vídeo que había hecho cuando fuimos a España y me recordó una cosa que nos sucedió por allá bueno más bien a él yo me moría de risa porque pues si la mayoría de los compañeros porque quiero comentarles lo que me recordó es que mi buen tigre hispano como yo se los he comentado tiene un carácter medio fuerte medio agresivo es muy buena persona fue de los mejores compañeros con los que yo me llevé cuando estuvimos en el consejo mundial de lucha libre y desde antes todo mundo pelea con él se la hace de bronca pues lo hacen luego por maldad pero él con su carácter pues cuidado y me recordó que cuando fuimos a España algo que se me había pasado es que nos tocó pues esos camiones autobuses modernos grandes que traen una al centro una puerta para subir y bajar resulta que nos tocó exactamente frente a lo que es el sanitario entonces había recorridos como aquí a guadalajara aquí a monterio de ocho nueve diez horas mínimo cinco horas de valencia madrid perdona marbella santander en fin entonces aquí vamos a guadalajara por un ejemplo y como íbamos sentados en mero enfrente del sanitario hasta aquí está la puerta está sanitario ahí y a los compañeros como les dije nos regalaron unas botellas de vino que hasta no las acabaron ellos porque gracias a dios pues no 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 bebimos recuerdo bien que los únicos que no que no venían atrás y no tomaron fue mis buenos amigos súper comando y artillero muy bien los jóvenes nada de vino pero los demás uno que otro olvídense que nos tomaron las botellas que hizo su gran coraje el tigre hispano entonces debido a eso pues saben que se para mucho una orinar entonces se paraban a orinar a orinar cada rato cada rato pero llega un momento en que el olor el aroma pues ya era muy fétido no entonces el tigre se enojaba y llegamos a determinado lugar por decir una gasolinera para comprar algo para comer o botanear y les decía a sus paisanos oye lava los baños mira cómo están a pez también pero ya los acabamos de lavar señor ahorita que lleguemos a tal parte y así les dijo dos tres cuatro cinco ocasiones y en un momento en que como les digo que tienen su carácter fuerte les echó pleito por eso en méxico no nos quieren en ningún lado porque dicen que los españoles somos bien bien mugrosos bien cochinos entonces resulta que que ya iban a salir a golpes dice él con sus dos paisanos que eran dos choferes y se las hizo de bronca dijo no por eso no me con no nos quieren y casi 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 ya se traen a golpes ya le dije tire tranquilo no es que no hacen caso por eso la gente no nos no nos quiere porque dice que los españoles son muy cochinos y los gachupines pues somos muy muy cochinos y pues desgraciadamente y afortunadamente pues no se le dieron a golpes pero como cuatro o cinco veces les fue diciendo lávenle háganle háganle yo creo que ellos también se molestaron porque lo hacían efectivamente yo lo vi lo hacían el aseo en cada lugar que nos paramos pero él quería que lo hicieran pues pues cada hora cada dos horas porque pues todo el mundo entraba al baño entonces pues este me hizo recordar eso en buen tigre le mando un afectuoso saludo que esté bien con su familia con su esposa sus hijitas y ahí seguimos mi tigre dando lata como nos dicen ya todos llegando casi a los 100 años pero ahí estábamos un saludo mi tigre esa fue una de las cositas que les quería platicar otra fue en una ocasión éramos siete referes ahí en lo que era la empresa mexicana de lucha libre y semanalmente nos rolaban para ir a cuernabaca a puebla a capulco más coliseo y méxico y pista revolución llegó un momento en que bendito dios el tanto en los promotores de a capulco puebla y cornavaca pues le dijeron aquí al a las oficinas centrales que que ya no querían cambio de referes que me que me dejaran de planta en pues al final de cuentas en las tres pero la primera fue la de puebla entonces como cada lunes ya salía este en la lista lunes puebla rafa 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 pues llegó un momento en que un día que estaba ahí en la lista en ese tiempo recuerdo bien que había los medios de difusión de innovaciones diferentes periódicos y revistas especializadas que eran bastantes entraban y sus notas lo que tenían que escribir lo que veían en las oficinas lo que escuchaban las entrevistas que hacían había más apertura para los medios de comunicación ahora creo que está más restringido tienen que pues poner lo que el boletín que les dé el departamento de prensa de diferentes empresas no digo que nomás del consejo entonces entraban las periodistas los periodistas y nos tomamos entrevistas etcétera entonces llegó un momento que había un referente un compañero que pues dios quiere y viva le mando mejor todo saludo que se llamaba el sami sami vázquez no deben de recordar porque alguna vez que en jacu le arrancó casi la camisa no sé de qué hizo coraje lo arrancó y lo aventó por allá este y entonces resulta que pues muy molesto delante de los medios de comunicación me dice oye pues tú estás yendo a puebla cada cada lunes si vamos uno cada semana le digo pues sí manito pero si me están poniendo yo quieres que haga no pues no se vale te andas arreglando y llegó un momento en que pues como estaban los medios de comunicación pues le dije no pues arréglate tú también ya molestos los dos no no pues si voy a hablar con programación porque no es justo tú tienes ya de planta todas esas plazas y un ok y por cierto recuerdo bien que cuando quiso reclamar le dijeron programación no recuerdo quién estaba en programación lo estaban mandando porque lo piden si te piden a ti te mandamos entonces le dije más claro manito ya que quieres que haga pero si molesto y enojón pues yo le contesté igual y recuerdo bien que al otro día en todos los medios de comunicación y sobre todo los periódico vaciones eso no se me olvida porque esta chamaca estaba ahí como apuntando todo pero pero no nos dijo nunca nada sacó eso que hasta en las mejores familias hay mal pleitos y entonces ya comentó que el rever se peleaban por un lugar etcétera 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 entonces pues yo le mando mi saludo a mi sami no hay rencor no hay problema pero para que ustedes se enteren de que pues internamente también hay problemas que me molestó mucho que me dijo es que tú te arreglas y entonces yo me molesté y dije pues arréglate tú y a él lo bueno es que en programación le dijeron cuando te pidan cada semana en la determinada plaza tú vas con todo gusto pero están pidiendo a él lo estamos mandando a él porque el que paga manda entonces pues quería comentarles también esa pequeña anécdota que viví con mi buen sami que donde quiera que esté ya saben mi afectuoso saludo y pasando a otra pequeña anécdota es así fue últimamente resulta que que estaba yendo a referir yo a la reina naucalpan y esa vez recuerdo que era el emperador azteca y el hijo de dos caras contra el pantera primero y junior el pantera segundo perdón el internacional pantera actualmente y su junior y sacaron una buena lucha pero como que se molestaron de alguna manera no supe en qué momento y cuando entramos ya a vestidores antes de entrar está donde toman los periodistas las entrevistas y ahí pues empezaron a discutir hablar y y el pantera pues el hijo del pantera algún problema tenía con el hijo de dos caras y dijo por eso tu papá no te quiere y se le hizo ahí de pleito rater y entonces el hijo de dos caras este pues le reclamó y le dijo oye pues usted le enseña a decir esas cosas a su hijo no no yo no sé qué problema tengan ustedes y él no quiso intervenir y total se molestó mucho llegó herodes y todavía no sé yo le había quitado el campeonato recuerdo bien yo la refería el campeonato de peso completo de ahí de de la arena naucalpan y se hace también de palabra entonces para no alargarme mucho resulta que me agarra pues yo estoy tratando de separarlos me meto al centro ahí muere miren cálmense ya se acabó todo etcétera de momento siento una apretona en el estómago y me avienta el hijo de dos caras sobre herodes sobre el pantera porque estaban ahí pero me agarré alguna facilidad que una ya de por sí soy delgado y por ahí este pues sí yo no sé si yo no sabía que lo habían grabado y ya salió este vídeo pequeño vídeo por ahí de esa entrevista que estaban haciendo y el pleito y alguien por ahí comentó que yo lo agradezco de todos modos digo bueno mal dice nunca había visto que un luchador agarrará como arma a un referente porque me aventó encima de ahí por ahí si ven el vídeo se van a dar cuenta ahí me lo según mi productor ahí lo va a poner para que ustedes se den cuenta y lo buscan y verán cómo me agarra con una facilidad hasta le reclamé y ahora el hijo de tal por cual porque me olvides yo estoy tratando de separarlos porque dicen que el que mete pasa acá más así fue en ese momento pero me dijo es que rafa no pesas nada te agarré con mucha facilidad pues sí pero no la mueres que tal si me lastima ya estoy viejo entonces son vivencias que he tenido anécdotas pequeño detalle lo que les platicaba del tigre hispano que me recordó como casi salía a trancas con sus paisanos porque los demás que iban bebiendo y entraban al sanitario cada rato pues se apestaba todos los viajes largos pues él empezó a molestarse con sus mismos paisanos salieron mal pero no pasó de ahí bendito dios y del buen sami que les digo que que me reclamó porque me mandaban cada ocho días bendito dios fui estuve a puebla a capulco y cuernavaca dentro de la empresa mexicana de lucha libre el consejo ahora estuve yendo puebla cuernavaca y a capulco cada ocho días pero porque los promotores como decían que pagaman decían ya no me cambio los referentes mándenme al maya ya de planta bendito dios que pues salió muy buen trabajo para mí ellos de todos modos tenían trabajo que me acuerdo que era el que cero trejo sami el gato montini del güero rangel davis y su servidor éramos 6 referentes como para 100 plazas imagínense una lista tremenda que ahorita debido a ver me han dicho en una listita así porque pues ya se apareció pero vamos de las plazas la pista el cortijo etcétera pero bueno se los platicaremos después y esto último que le digo que me ocuparon como arma para perjudicar al buen herodes y al buen pantera y a su hijo son anécdotas que se van viviendo dentro de la lucha libre y otra última que quiero y eso es como una recomendación para los promotores nuevos o modernos piense que cuando yo llegué allá a la empresa mexicana salud libre lucha libre este había en vestidores fueron o pusieron en esos tiempos una en todos los vestidores de pista coliseo méxico todas las plazas que tenía el consejo mundial de lucha libre un una una circular donde decía y que me agradó mucho por eso lo comparto a los promotores nuevos que ponía en la pegaron ahí en vestidores y decía la buena lucha de hoy puede ser la buena entrada de la siguiente semana y si alguien lo reflexiona bien tiene toda la razón el señor chavo segundo que era el que estaba en aquellos años ahí al frente de programación la buena lucha de hoy puede ser la buena entrada de la siguiente semana y pues ahorita de momento ahí les comento estas cosas para que ustedes se enteren que pasa tras bambalinas de los réferes y luchadores que mucha gente pues no se entera entonces son como secretos profesionales que yo les estoy platicando lo que se vive dentro del ambiente luchístico por esta ocasión ya saben lo de siempre suscríbanse denle me gusta toquen la campanita compartan y acuérdense que ahí está la tienda online estamos haciendo envíos a méxico y eeuu y recuerden que ya estamos en facebook twitter e instagram por ahí nos vemos síganme si eso es su deseo se despide de ustedes como siempre su gran tremendo amigo rafa el maya